Bueno... ¿Tienes que jugar primero? No... Acá te veré ¡Ah, no! Está el logo, el PH con el... Sí, vos Aquí es Super Sandwich del Dermon con el... ...con el catch ¿Para el número de 5 o el otro? ¿Para el número de 5 o el otro? ¿Ocho? ¿O de 10? Pero es un número padre, pudo ¿De 7 o el otro? Mejor de 7 Mejor de 2 o el otro Mejor de 2 o el otro ¿Para el número de 5 o el otro? ¿Vale? ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.